La reforma energética del edificio que alberga la sede de la Policía Local de Albacete está incluida en el Objetivo Temático 4 de Edus y Albacete, cuyo fin es conseguir una economía más limpia y sostenible. La actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España. Con esta actuación se ha conseguido aumentar la producción de energías renovables y mejorar la eficiencia energética del edificio, construido en el año 2009, el cual cuenta con una superficie construida de 5.145 m2 distribuidos en cuatro plantas, una de ellas bajo rasante. El uso de energías renovables en el edificio se ha realizado añadiendo a la instalación de climatización y calefacción existente un sistema de geotermia para captar la energía térmica del terreno y reducir su consumo de gas y electricidad, mientras que en la cubierta del edificio se ha colocado una instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo. El sistema de geotermia utiliza la energía calorífica del subsuelo. Para ello, en la zona de aparcamiento del recinto se han realizado 12 pozos de 145 m de profundidad para recuperar la temperatura constante del subsuelo y trasladarla mediante los colectores a la bomba de calor geotérmica, cubriendo parcialmente la demanda térmica de refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria del edificio. En verano, enfría el circuito de la instalación de refrigeración y en invierno calienta el circuito de agua de la instalación de calefacción. El sistema prioriza la generación térmica por geotermia, entrando a funcionar las enfriadoras eléctricas y calderas de gas en caso de que la energía demandada por el edificio no se pueda cubrir con la bomba de calor geotérmica. Aprovechando la alta irradiación solar que recibe el inmueble, en una de las cubiertas planas de grava se han colocado los paneles captadores de la instalación fotovoltaica para autoconsumo conectada a la red interior del edificio. En total se han instalado 32 paneles fotovoltaicos que captan la radiación solar para transformarla en energía eléctrica de corriente continua, que mediante el inversor solar es transformada a corriente alterna trifásica apta para su vertido a la red. La potencia total de la instalación solar fotovoltaica es de 14.720 vatios, generando 25.080 kWh por año. Todas estas actuaciones han sido complementadas con la sustitución de la carpintería exterior por otras de PVC o de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, y con la mejora del aislamiento térmico de las fachadas y las cubiertas. Estas actuaciones han supuesto la reducción en más del 50% del consumo energético de la instalación de climatización del edificio y, por consiguiente, la reducción en un 43% de la emisión de contaminantes por año. El edificio ha mejorado su calificación energética pasando de la letra D a la B. Una actuación del Ayuntamiento de Albacete por un consumo energético más responsable y eficiente. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.